El sonido de la calle Breakers y luego Buen recorrido Papantla Más o menos Ahí la llevo Y ahí mismo en los Yo-Yo En ese tiempo estaba como En descanso azul violeta Y como que Le salieron unas fechas Que el vampiro no pudo Entonces pues los Yo-Yo Breakers Era casi la mitad De azul violeta Todos dijeron Estábamos Yanko y yo y dijeron Aprendanse ustedes las liras Y ya estuvimos un ratillo ¿Y cuánto duraste con Con azul violeta? Pues a lo mejor un año ¿Y con Ellis todavía no empezabas? No, todavía no Solo éramos compas Entonces estuviste con azul violeta Y güey ¿Con qué banda Has tenido así las experiencias acá Más cabronas Pues con todas Diferentes, ¿no? O sea Por ejemplo Espectaculares Pues con Ellis, güey Viajar Sí, porque vi que se acaban Japón, Mongolia Corea Todo Estados Toda la costa Ahí sí Solo porque te está viendo Sí Sí, no Ellis Ellis Oye No, pues a huevo, güey Pues no manches, ¿no? La neta No cualquier proyecto Te va a llevar a Allá, güey Exacto La neta Es el sonido de la calle No se puede perder Ya todo lo que pasa es Porque no lo ves tú Todo tiene precio Somos solo objetos Nos preocupa más Lo material que lo que siento Bienvenido